¿Qué tal? Es un gusto saludarles esta mañana transmitiendo desde la Universidad de Jalapa para Acrópolis Multimedios. Tenemos a un invitado muy especial, el diputado electo, Javier Herrera Borunda. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Montserrat. Muy bien, muy feliz, muy contento y sobre todo con muchas ganas de trabajar por mis paisanos. Ahora que me han dado un nuevo encargo, ir al Congreso Federal es un gran honor, pero también implica una gran responsabilidad y la vamos a afrontar con dignidad, pero sobre todo con el corazón. Pero eres un joven dinámico. A mí me gustaría empezar esta entrevista mencionando un poco de lo que tú has hecho. Veo que apoyas a causas nobles, digamos, una fundación por ahí de cáncer, leía yo. Veo que tu forma altruista de trabajo es la que ha cimentado este proyecto político de antemano. ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira, sí, yo la verdad, por cuestiones familiares, me empecé a adentrar al mundo del altruismo. Una tía mía sufrió cáncer, era una persona muy cercana. En la lucha que ella llevó hacia esa enfermedad que aqueja a muchos mexicanos, o sea, uno de cada cuatro mexicanos la va a padecer durante su vida, es terrible. Pues me fui adentrando al mundo de lo difícil que es llevar. Gracias a Dios nosotros teníamos los recursos para poderle dar una atención digna. Pero pues nos fuimos metiendo poco a poco en el mundo de la enfermedad y te encuentras realidades no tan lejos, aquí a escasos kilómetros, donde la verdad por no tener atención oportuna, la gente se muere de casos que si se hubieran detectado a tiempo hubieran tenido un mejor resultado. Me meto al mundo del altruismo, me vinculo con una fundación americana que está enfocada a la investigación del cáncer, se llama Unidos contra el Cáncer, y me empieza a gustar esto del altruismo. Empiezo a la par en mi práctica profesional, yo soy abogado y tengo un despacho, a llevar una política en la cual dentro del despacho tenemos que dar el 20% de nuestro tiempo a servicio social. Es decir, pues es ayudar con lo que sabemos, nuestra profesión, y de ahí se nos ocurre hacer un banco de tiempo. Es decir, diferentes profesiones, diferentes profesionistas, pero ya no solo profesionistas, de repente gente que conocía oficios nos empieza a donar tiempo para hacer jornadas, ya sea talleres para enseñar cosas tan básicas como hacer piñatas o asesorías jurídicas pasando por cortes de pelo y llegando a cosas tan sofisticadas como un grupo de doctores. Y empezamos la fundación Papel Social, una fundación que ha crecido mucho, que ya tiene capítulos en diferentes estados de la república, en cuatro, y muy arraigada sobre todo en la cuenca del Papaloapan, que es la tierra que nos vio nacer, la tierra en la cual yo tengo mucha cercanía porque tengo muchos familiares, y además me tocó crecer ahí. Entonces, crece la fundación Papel Social, llega un punto donde la fundación tiene su vida, propia, y a mí pues siempre me ha llamado el servicio, el servicio, y siento que llegó el momento en el cual la política, pero una política bien llevada, una política responsable, una política de servicio como la que aprendí en mi casa, puedes hacer cambios más profundos en la sociedad. Y ahí es cuando me llega la invitación del Partido Verde a hacer política, la abrazo, y reconozco que si puedo hacerlo de corazón, entregándome a las causas reales de la población, puedo hacer cambios muy trascendentales para México, pero para Veracruz también, y eso es lo que me movió a brincar a la política. Y ahora lo hemos probado. Déjame que te interrumpa, es inevitable que yo te pregunte si esto de esta política más social o este apoyo a la comunidad, como tú ya nos dijiste, tenace de familia, pero no podemos romper con tu papá, un gran político, exgobernador de Veracruz, además apreciado por muchos veracruzanos, que sabemos que tiene ese carisma, tanto político como social, es decir, con el pueblo. ¿Qué me dices? Hay un rompimiento ahí, al contrario, hay un lazo más fuerte, hay algo que te respalda ahí. Te lo pregunto en el sentido de que tú mudas a un partido que es el Verde Ecologista y él es un PRIista. Mira, de entrada, además de todas esas cualidades que dices que realmente yo estoy muy orgulloso de mis raíces, también estoy muy orgulloso de mi padre porque fue un gran padre. Siempre estuvo para que nosotros tuviéramos todas las oportunidades que él no tuvo y nos las brindó y nos enseñó lo importante que es trabajar por las cosas, que nada te llega regalado en esta vida, ni por herencia. Entonces, esos valores que él me dejó los agradezco mucho. Siempre fue muy respetuoso en mis decisiones. Cuando yo decidí estudiar mi carrera, me la respetó. Cuando decidí trabajar en el sector privado y no meterme a la política, también me lo respetó. Y en el momento que me llega la invitación del Partido Verde, para serte sincero, sí me dijo, oye, ¿por qué no buscamos algo por el PRI? Mira, que yo me hice y soy del PRI. Y la verdad le dije, yo quiero abrir un nuevo camino, me llega la invitación, no la quiero forzar y creo que es un partido que es muy congruente con las propuestas que trae, lo que promete lo ha cumplido y además trae ideas de vanguardia que van muy identificadas con mi generación y con lo que yo he visto. Y me lo respetó. Y no solo eso, sino que con su consejo, con su dirección, pues tengo un gran asesor que es él. Pero tengo una libertad total y también tengo unas ganas de servir impresionantes y eso lo reconoció él. Entonces, sí, muy agradecido de su enseñanza, pero sobre todo de la libertad que me da, como le recomiendo a todos los padres que lo hagan con sus hijos, denle la libertad de soñar, denles la libertad de que cumplan sus sueños porque los talentos están en todos lados, no los podemos truncar. Entonces tú me das, en cierta medida, la razón de que no es un rompimiento. Así lo veo, ¿no? No es romper ni con el partido, ni con los ideales, ¿o qué me puedes decir en este sentido? Tú vas a ir con propuestas del verde, evidentemente, pero digamos... Pero también propuestas propias. A eso voy. Los partidos políticos, yo creo que lo que aprendimos de este proceso electoral que acaba de pasar es que tan solo son espacios en los cuales te dan una oportunidad para participar, pero están hechos de personas. Son tan buenos o tan malos como las personas que estén dentro de los partidos. Yo he leído los estatutos políticos de todos los partidos políticos. Todos quieren un bien para México. No les puedo criticar. Algunos con algunas políticas más conservadoras, otras con más radicales. Y bueno, sí hay una ideología, pero ahora que se abrieron las candidaturas independientes, que vemos que a nivel nacional las independientes tienen casi nueve puntos porcentuales, quiere decir que hay una población que lo que quería era participar. Ahora, no tienes que participar simplemente en el lado independiente. Puede ser una mente independiente dentro de algún partido político. Y ahí es donde tienes que tener una agenda congruente, cercana a la gente y de política tangible. Es decir, la gente quiere que los resultados se den de manera inmediata y donde corresponde. Es decir, tú sí vas a trabajar en bien de la ciudadanía más allá del partido. Sí, pero también con el partido, porque el partido tiene muy buenas propuestas. Es el único partido que ya tiene una agenda legislativa preestablecida. Las propuestas que dimos en campaña ya están presentadas como iniciativa de ley por los diputados que están saliendo. Ya nos va a tocar a los diputados que entramos el día primero de septiembre llevarlas a que se dictaminen y que se vuelvan ley. Pero también, obviamente, en el transcurso de una campaña electoral como la que acabamos de vivir, la gran oportunidad que tienes no es solo dar tu plataforma, sino de ir, caminar, tocar la puerta de una vecina. Se te juntan 10, 15 señoras y te empiezan a contar la necesidad de esa comunidad, los problemas que ellos tienen. Y ahí es donde vas recogiendo tu propia agenda. Y esa es la agenda que también yo voy a llevar. Dentro de ellas tenemos las propuestas para fortalecer la economía familiar, la propuesta para los huertos de traspatio, la propuesta para el autoconsumo, conectado con el mercado para que le demos viabilidad a que sea autoconsumo. Tenemos que asegurar la seguridad alimentaria del país y de Veracruz. Estamos importando el 40% de los alimentos que consumimos y tenemos que tener una nueva política, una política en la cual el autoconsumo, la autoproducción sea la reina. En cuanto a políticas, ¿cómo ves Veracruz? ¿Cuál es el panorama que tú observas en este 2015 y a futuro durante este periodo que te tocará a ti presidir en la legislatura? Y, bueno, en comparación, que todavía, bueno, eras mucho más joven en cuanto gobernó tu papá, pero de ese momento a ahora, ¿qué cambios ves en Veracruz sustantivos? ¿Qué crees que necesita Veracruz? ¿Cuáles serían tus propuestas técnicamente? Mira, Veracruz, desde el punto de vista político, somos un Estado que participa mucho en política. El promedio del veracruzano es mucho más activo que en otras latitudes de la República. Lee mucho, se informa, es... Y regionalmente diverso, además. Y regionalmente diverso, tenemos el veracruzano del norte, que es más parecido a su idiosincrasia y su forma de ser con... Sí, sí, la Tamaulipas, va. Tamaulipas y en el sur, pegado a las chuapas, pues es totalmente otras condiciones y bueno... Bueno, pero tú del norte también tienes a tu mamá. De los lados. Entonces, tienes del norte y de todos lados. Correcto. Entonces, Veracruz. Yo creo que grandes veracruzanos han puesto a Veracruz en un camino que va hacia la prosperidad. Hay bases sólidas. Lo vemos con hechos. Las inversiones que están llegando en los puertos, en el puerto de Tuxpan, la carretera que se abrió. El aeropuerto... Ayer llegué al aeropuerto de Veracruz y se ve una obra impresionante que lo están haciendo más grande. Donde pasan 30 mil pasajeros diario por ahí. Recorres las carreteras y empiezas a ver comercio. También te sales al margen. Llegas a la cuenca y ves, por ejemplo, que los mercados del azúcar, donde vivimos casi un millón de veracruzanos, han estado reprimidos los últimos tres años. Y la situación ya empieza a ver escasez. Entonces, la fórmula es una y es única. Seguirle apostando a la inversión productiva y de infraestructura. Esa inversión es la que está demostrado a nivel mundial por los grandes economistas, que es la que más te avanza los índices del Producto Interno Bruto. Desde ahí, llego ahora en septiembre a la Cámara de Diputados y nos van a presentar un presupuesto que dicen es histórico en los anales del país y es el famoso presupuesto base cero. En el cual, pues todo parece indicar que se va a intentar hacer una bolsa general de infraestructura y que cada proyecto de infraestructura que presenten las diversas secretarías tenga que tener una justificación no solo social, técnica, sino que también ecológica y de otra índole para poder ser aprobada y poder mitigar los famosos subejercicios. Ahí como veracruzano, como 20 veracruzanos diputados federales que vamos a estar la segunda bancada más importante del país, vamos a tener que sacar el pecho por Veracruz, pelear el presupuesto para que nos caiga más infraestructura. Porque si no le metemos a la infraestructura, a los caminos a Cacosechas, a los caminos de turismo, Veracruz se va a quedar estancado. Veracruz tiene que seguir creciendo, no puede estancarse. Trae buenas raíces, trae buenos cimientos, ahora nos toca, como todo buen edificio, seguir construyendo los demás pisos y darle un acabado también bonito, porque el turismo de Veracruz también nos va a traer muchos ingresos, nos los está trayendo. ¿Y entonces crees que eso nos va a mejorar la situación social y la situación económica? Eso, pero no es todo. También hay que tener políticas congruentes. Es decir, los políticos, los que estamos teniendo ahorita la oportunidad de servir a los veracruzanos, tenemos que ser realmente más austeros, tenemos que ser más congruentes, más cercanos a la gente, sobre todo acercarnos más a nuestros distritos. No hay mejor termómetro que el que te dice la señora que vende bolobanes en la esquina, lo que está viviendo y lo que le cuesta ganarse un peso. Y también los pescadores en Alvarado y vaya, eso es lo que tenemos que hacer. No podemos por ser políticos pensar que somos otra clase de ciudadanos. Sensibilidad es lo que falta muchas veces, ¿no? Sensibilidad y corazón, también corazón. Y bueno, ahora que me has hablado un poco de esto, como tu persona, como tus propuestas, yo te preguntaría, ¿llegas a un partido político que es polémico en sí? Que ha enfrentado multas, que ha enfrentado quejas, ¿qué me dices de eso? ¿Cómo ves así al verde ecologista a nivel nacional? Mira, hay que hacer un ejercicio de autocrítica, hablando de la congruencia. Claro que el Partido Verde jugó al borde de la ley a la hora de hacer una sobreexposición mediática. Importante que lo reconozca alguien de la militancia excelente. Y las multas que nos dieron, si son justas o injustas, yo te puedo decir, es la ley. Y el imperio de la ley es lo más importante. Nada por arriba, pero tampoco nada por abajo. Nos dan unas multas, hay que aceptarlas, pero hay que replantearlo. Hay que reinventarnos con las causas sociales. Menos ineminutos y más programas sociales. Eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a hacer dentro del verde. Y ese es mi llamado a la diligencia nacional. Que entendamos ese mensaje que nos dio la ciudadanía. Y también hay que decirlo, y lo voy a proponer en la Cámara de Diputados, hubo una sobreexposición mediática de todos los partidos políticos. Los tiempos oficiales saturaron el espectro de noticias y de programas. Y lo hicieron todos los partidos con un afán de criticar y golpear. Y un golpeteo que la gente acabó generando el nausea. Cansada, claro. Y entonces lo que voy a proponer en la Cámara de Diputados es que los famosos tiempos oficiales para campañas políticas se les reduzcan a todos, a todos, a todos, a todos. No, la gente no requiere tanta saturación. Ya lo dijo, ya por eso lo castigó en normas. Entonces, pues, hagamos ese ejercicio de autocrítica. Candidatos independientes, ¿cómo los ves? ¿Los ya postulantes para el Estado de Veracruz? ¿Tú qué panorama ves para la siguiente gobernatura? Es un avance a nivel nacional, producto de la reforma política que impulsó el presidente Peña Nieto y que avaló los partidos que gobiernan con él, el Partido Verde y el Partido Revolucionario Institucional. Qué bueno que se abrieron esos espacios. Lo demostraron con votos. Los que fueron candidatos verdes lograron un 9% de la votación nacional. Incluso hay un gobernador en Nuevo León que ganó por el Partido Verde. Adelante. Pero la independencia no es porque no tengas el logo de un partido. La independencia tiene que ser ideológica. Y dentro de los partidos podemos tener independientes ideológicos y no dependientes de la partidocracia. Bien, eso que has dicho es clave, yo creo que para todos los partidos, ¿no? Porque generalmente no se aplica. Sí, no se aplica, pero hay que aplicarlo. Y en el verde de Veracruz, en el verde jarocho, así será nuestra política para seleccionar candidatos. Candidatos con valores, candidatos que además tengan experiencia aprobada y que de ser posible sean activistas sociales. Porque lo que tenemos que hacer es acercarnos a esas luchas del activismo social. Hay muchas organizaciones dentro de Veracruz que traen diferentes luchas. Unos por salvar el medio ambiente, pero otros por mejorar el sistema de seguridad social y otros por el sistema de justicia. Los estamos buscando, les estamos haciendo un llamado y por eso venimos a estos medios, para que se acerquen con nosotros, porque también nosotros estamos haciendo una especie de scouting y queremos llamarlos porque queremos participar activamente en la siguiente contienda con candidatos a diputados locales propios, postulados por el verde. Y después construir un partido que vaya a ser y está llamado a ser dentro de poco una de las fuerzas vivas de Veracruz. Ya lo demostramos, hoy tenemos casi 8% de los votos de Veracruz, pero en el futuro inmediato te puedo asegurar que vamos a ser segunda fuerza política estatal. Diputado plurinominal por Veracruz, Javier Herrera Borunda, ¿qué mensaje le dejas a Acrópolis Multimedios, a su auditorio? Los felicito sobre todo a Acrópolis, pero al auditorio les pido que sigamos participando, participemos con su representante en el Congreso y por eso quiero decirles que tengo las cuentas de Facebook, de Twitter y mis correos personales ahí para que me hagan llegar sus propuestas. Quiero trabajar para ustedes y hacerlo realmente de corazón y para que les sirva la política también a ustedes. Pues muchas gracias, ha sido un placer tenerte en esta mañana que ya parece que se está medio nublando aquí en la capital del Estado. ojalá puedas visitarnos, ojalá algún día puedas también conocer más de lo que se hace a nivel universitario y de todo lo que están haciendo estos nuevos medios para innovar y dar información certera. Les felicito mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.